Gracias. Es para mí importante aclarar, creo que una parlamentaria habló de que si nosotros estábamos de alguna forma diciendo que debemos criminalizar la migración, creo que no vio mi presentación o no escuchó lo que dije. Por el contrario, no se trata de criminalizar la migración, se trata que ya esta migración está en manos del crimen. Ese es el punto. No es que las personas no tengan necesidades en los estados, efectivamente la tienen, pero no es lo que nosotros hemos visto en el campo, porque no es lo mismo hablar de migración o de migrantes cuando solo lo vemos en la televisión o en el periódico o lo que leemos o lo que vivimos. Pero estar en los campamentos, en las estaciones diariamente con estas personas, conversar con ellos, te da un entendimiento real de la realidad, de la realidad de ellos. La mayoría de estas personas, y según estudios que hizo la misma OIM, eran personas que tenían un trabajo en otros países, que tenían un negocio, una empresa. Con los costos que tiene la migración ahorita, lo que estas personas le tienen que pagar a los coyotes, que los trafican. Es fácil decir que la mayoría, es seguro decir que la mayoría de estas personas vendió todas sus posesiones para pagar el precio de emigrar. Ya la migración irregular no es un desplazamiento por guerras o por hambre, tal vez en un porcentaje pequeño lo es. Es una forma de viajar de estas personas, sin tener que reunir los requisitos de los países. Por ejemplo, Panamá tiene una serie de visas, de restricción de visas para un montón de nacionalidades. Entonces, es una forma de evadir las normas soberanas de las naciones, entendiendo que todos los seres humanos tienen derecho a buscar mejores momentos, pero existen otras formas que no les cuesta su vida, que no le cuesta su dignidad, que no le cuesta su integridad. Y si hablamos de delito, hay un delito muy específico que se llama Child Endangerment, que es poner en peligro la vida de los niños. Y eso es lo que vemos todos los días en la selva del Darien. Hemos tenido recuentos inclusive de personas que nos dicen que las mamás ponen a los bebés en el río para ahogarlos, porque les ha resultado ser un peso muy difícil de cargar. Y fuera de los planteamientos políticos que ustedes tengan con sus ideologías, la realidad ahí en la selva es dura, es real. Y no tiene nada que ver con planteamientos políticos de ideologías o definiciones. Tiene que ver con la realidad que nosotros los técnicos vivimos cada día con estas personas. Ellos no están en su mayoría desplazados por eso. Están desplazados porque están buscando mejores oportunidades como yo quisiera, como todos quisiéramos. Pero existen normas que se deben cumplir para protegerlos a ellos. Es muy por el contrario. No es que queremos volver los criminales. No, es que los criminales se están aprovechando de la migración para hacer un negocio. Y para nosotros aquí en Panamá es claro, porque es lo que vemos todos los días. Panamá es el único país que le da atención directa y gratuita. Nosotros no cobramos el paso del migrante por Panamá. Lo único que se cobra es los buses que los trasladan y son buses de concesiones públicas. No tiene nada que ver con el Estado. Panamá les da alimento, ha gastado una parte importante de su presupuesto. Por el contrario de criminalizar. Panamá es el primer país que desde 2010 empezó con el crisol de razas. Desde entonces a la fecha, más de 350 mil personas, casi 400, se han regularizado. Aquellos que estaban ilegales en Panamá. Y eso para un país de 4 millones de habitantes representa un porcentaje importante. Entonces sí me gustaría antes de retirarme y agradecerles su atención y haber estado aquí este día. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes. Decirles claramente que no estamos criminalizando ni creemos que se debe criminalizar la migración. Lo que estamos diciendo es que los criminales se están aprovechando de la necesidad de las personas de buscar un mejor futuro para hacer un negocio lucrativo que ha reemplazado al tráfico de drogas. Porque los Estados, sobre texto del derecho de emigrar libremente, lo estamos permitiendo. Y les recuerdo que los pactos que hemos firmado y suscrito son para una migración ordenada, regular y segura. Y lo que estamos viviendo a través de nuestra selva del Darien no es ninguna de las tres. Con relación a las causas que la originan, definitivamente es importantísimo que los Estados puedan afrontar esas causas. Y todos los Estados y ustedes que están aquí, creo que nosotros propusimos que los Estados nos sentáramos para buscar formas en que pudiésemos establecer, no sólo como Estados Unidos está haciendo de 30 mil personas legalmente, por vía legal, sino que todos los países nos comprometiéramos para permitir vías legales de acceso a nuestros países. Porque todos los países tenemos deficiencias, necesidades de mano de obra que nuestros nacionales no quieren ejercer. Así que es evidente y obvio que todos los países podemos hacer igualmente establecer cuotas de personas que por vía regular, ordenada y segura podemos recibir en nuestro territorio. Pero les ruego prestar atención al hecho de que es el crimen organizado el que tiene un negocio. Y sus tentáculos son amplios. Nada más multipliquen 600 mil personas por mil dólares. Nada más en Colombia. Olvídense de lo que pasó en los otros países más al sur. ¿Cuánta plata han tenido que gastar estas personas? Han hipotecado su vida para buscar un mejor futuro que tal vez no es lo que esperan cuando lleguen a su destino. Y las violaciones y los homicidios y las muertes será un precio demasiado alto para pagar. La misma OIM hizo encuestas el año pasado en donde la mayoría de estas personas eran profesionales. Muchos tenían negocios que habían vendido para continuar. Esto ya no es una migración de desplazamiento. Es una migración de viajar. El crimen organizado está haciendo campaña en donde hace ofertas de agencias de viaje y le dice que es un paseo turístico por la selva. Ustedes vieron el reportaje CNN. Los engañan. Le dice que el tránsito es de dos días y es de ocho. Y las personas vienen cargando para dos días de alimento y cuando llegan al día tres se están muriendo de hambre. Las tormentas que pasan esos niños en la selva. La niña panameña que falleció ayer en la frontera en Texas. De padres hondureños. Claro, el trayecto los deja agotados. Los someten clemencias del tiempo. No se atienden sus enfermedades. No podemos nosotros condenar al país hacia donde se dirigía. ¿Qué parte de negligencia en los padres existe? Porque los niños tan pequeños, niños de días de nacido. Hubo una mujer que me topea la semana pasada que su bebé tenía 22 días de nacida. O sea, nosotros realmente pensamos que eso es humano. Permitir que las personas migren en esas condiciones. Dejemos de verlo desde un punto de vista político y dogmático o de discurso. Empecemos a entrar a la realidad. Y yo los invito cuando quieran que vayan a la selva del Darién con nosotros para que en vez de poder hablar del tema, desde lo que leen o lo que ven en los libros, en los programas de televisión, los vean desde el campo. Desde los testimonios de estos cientos de miles de individuos que pasan por nuestros países desapercibidos a veces. Así que a sus órdenes aquí en Panamá, nuevamente, termino agradeciendo su atención a mis palabras. Espero que lo que yo les he dicho les permita, aunque sea, tratar de buscar más información para que entendamos un poquito más las cosas que yo les estoy exponiendo en este día, que nadie quiere hablar, pero que es la realidad de la migración. Muchas gracias.